¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ingeniero Cedric Llamamos al ingeniero Cedric Vamos a tomar algunas preguntas unas cuantas si me permiten les voy a suplicar que se identifiquen y que alcen la mano para tomar su turno ¿Quién empieza? Ok, adelante Muy buenas tardes, Iván Suárez de Televisa Señor Secretario dos temas muy importantes para la región primero el Puente Federación y el Macro Libramiento hacia el sur hacia la costa sur ¿Cuándo podrían iniciar los trabajos? ¿Cuánto sería la inversión que el gobierno federal estuviera aportando? Gracias, señor Bien, usted estamos en este momento estudiando las dos cosas está haciendo el estudio de preinversión tanto del Puente Federación como del Macro Libramiento comentaba hace un momento el señor gobernador que en el caso del Libramiento ya está muy avanzado estamos avanzando el proyecto se está viendo con el Banco de Obras el financiamiento del mismo y estamos planteando la necesidad de la manifestación de impacto ambiental sobre todo no sabemos todavía el monto total ni cuándo lo podemos empezar pero la idea que manifestó el señor gobernador es de que aceleremos los ámbitos para ver si podemos iniciar el Macro Libramiento este mismo año ¿Sobre el Puente Federación? El Puente Federación es un problema que todavía no resolvemos con la Secretaría de Hacienda porque eso está planteado con cargo a los fondos metropolitanos y ahorita están en análisis y son los fondos metropolitanos el Puente Federaciones está en cuanto a su proyecto y en cuanto a todos los elementos necesarios para el cargo está muy avanzado pero sí el tema de los recursos todavía está pendiente en análisis de la Secretaría de Hacienda Para beneficio de los compañeros de la prensa les suplico a todas las personas para beneficiar la Secretaría de Hacienda